Por ahora, 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 por ahora. Las 3 y 37 minutos de la tarde, regresamos al stand de Alba Ciudad 96.3 FM, aquí en el stand de la emisora, en los espacios de la UNEARTE, Universidad Nacional de las Artes, que formamos parte, pues, de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2013. Y tenemos aquí en el stand un invitado realmente, un invitado de lujo en este momento, que se trata nada más y nada menos que el arquitecto Fruto Vivas. Fruto Vivas es uno de los arquitectos más importantes que ha parido esta patria de Bolívar. Su obra, su trabajo se caracteriza por el corte ecológico, por el valorizar, el valorar, lo que vendría siendo la naturaleza, nuestro espacio geográfico. Y, bueno, el nombre de Fruto Vivas ha sonado en los últimos días por ser el creador de un hermoso homenaje al comandante Chávez, que es su última morada. Una morada hermosa, una morada digna y una morada cargada de simbología. Un gran regalo para el comandante y un gran regalo para el pueblo venezolano. Bueno, Fruto, de verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros, tenerte rodeado de pueblo. De verdad que te agradecemos este hermoso trabajo que hiciste en un momento muy difícil, porque tengo entendido que comenzaste el diseño el mismo 5 de marzo en la noche. Y, bueno, comparte con nosotros lo que fue el proceso de creación de la flor de los cuatro elementos. Mira, este no es un piropa para Fruto Viva, sino para el extranjero equipo que la hizo. 70 personas en dos días. Un milagro técnico. Sin precedentes. A las cuatro y veinticinco murió el presidente, con todo el dolor que teníamos. Y a las ocho de la noche me llamaron de la vicepresidencia de la república para la propuesta de realizar urgentemente el mausoleo. Yo estaba a casa de una hermana porque no sabíamos qué iba a pasar en Caracas. Y me fui para donde una hermana, con mi esposa, y entonces vinieron de la presidencia de la república para decirme que había que hacer el mausoleo. Me senté allí, diseñé el mausoleo, y les dije a los muchachos, ¿sabes? Debe descansarse en una flor. Así es. Y se le dio el nombre de la flor de los cuatro elementos. Fue realizada a una velocidad extraordinaria. Nueve días. ¿Nueve? ¿Mero? Dos días. En dos días se hizo. Al otro día por la mañana, yo de ahí me fui al museo a ver la ubicación. Trazamos, la trazamos en el suelo. Hicimos el trazado. Y en la mañana, a las ocho de la mañana, ya estaban los mármoles, los granitos cortándolos en el suelo. Ya estaba hecho el hueco. Ya estaba listo para colocar la flor en el suelo. Y a los dos días se terminó, porque el tiempo que se había previsto para la Orna Fúnebre en la calle militar era de tres días. Era este viernes, exacto. Lo terminamos y nos dieron cuatro días más. Yo había propuesto que Chávez durmiera en una caja de cristal que se llamaba el cáliz de cristal. Embalsamado. Luego, se hizo la noticia de la factibilidad de pasarlo al Panteón Nacional. Y se suspendió la fabricación de la caja de cristal. Se le mandó a poner techo de cristal al patio. No hubo tiempo de hacerlo. Le pusieron unas coberturas por si acaso llovía. Y el proyecto se hizo completo con todos los detalles. Cada varios minutos me llamaban para preguntarme de qué color iba tal cosa, cómo se armaba, qué tenía. En un proceso extraordinario de coordinación sin precedentes. Yo felicito al equipo extraordinario de Fundapatria que hizo ese milagro. No es el... Una semana antes, una semana antes que no había llegado todavía Chávez al hospital militar, me llamaron la misma gente de Fundapatria para hacerle la capilla de oración para Chávez. Y cuando llegamos a la capilla, ahí nos sentamos y yo hice el trazado, se lo llevamos, nos pusimos en el terreno el domingo a dibujarla para dibujarla para la capilla y un oficial del ejército me dijo el director del hospital quiere hablar con usted porque lo conoce. Me fui a hablar con el director del hospital y me abrazó y conversamos mucho y le dice le tengo una sorpresa. Mañana en la mañana le voy a decir al presidente que usted está haciendo la capilla para decirle a estos vagabundos que dicen que Chávez estaba muerto que Chávez estaba vivo si el director del hospital me dijo que le dio la noticia al presidente de que yo le había hecho la capilla. y eso para mí tiene un altísimo significado por el hecho sencillamente que a las 4.25 se nos murió Chávez. esta experiencia de la capilla la realizaron en 4 días completa con todo un hecho hermosísimo de trabajo que yo admiro al equipo comandado por Daniel Tascón hermano de Tascón el que murió y que formó un equipo de más de 100 personas que trabajaron con una velocidad extraordinaria. ese mismo equipo construyó el mausoleo en 2 días. Esto es una experiencia hermosísima para Venezuela y poder ver que hermoso quedó el mausoleo y que las fotografías que hay ahorita de verlo con los 4 guardias vestidos de rojo y verlas de arriba y cumplir lo que yo les pedí que Chávez descansara a su hervir a flor. Así es. Muchísimas gracias. Fruto Vivas estamos conversando con Fruto Vivas creador de la flor de los 4 elementos donde reposa el cuerpo del comandante Chávez. Fruto háblanos sobre la simbología esa convocatoria de los 4 elementos que representan esos 4 elementos y que convocan todo el mundo. Desde hace muchísimo tiempo se habla de los 4 elementos tierra, aire, fuego ese es viento. tierra, fuego viento y agua. Eso está en la simbología de casi todas las culturas y hacerlo y ponerlo como como referencia para el monumento de Chávez me pareció extraordinario la selección de ese pensamiento. Bueno, Fruto quiero comentarte algo hablando con un amigo psicólogo y metiéndonos en lo que es la cultura mística este amigo José Garcés me escribe los 4 elementos representan el tetragramatón el nombre secreto de Dios son 4 consonantes impronunciables que refieren el nombre de Dios esto más el hombre que vendría siendo el presidente Chávez forma la estrella de 5 puntas es decir la estrella flamígera convoca el éter que es el espíritu y la estrella flamígera es la expansión del universo es decir la flor de los 4 elementos en lo personal lo considero como un gran talismán de creación expansión del pensamiento bolivariano y de esta revolución muchísimas gracias bueno de verdad estamos conversando con el arquitecto Fruto Vivas creador de la flor de los 4 elementos la morada del presidente Chávez y nos está visitando también Fruto aquí en la en la feria del libro hemos visto también libros tuyos trabajos tuyos y antes de comenzar la entrevista hablamos de uno que escribiste para el pueblo venezolano para que aprendamos a hacer las cosas en casa este es un libro en homenaje a Aquiles Nazoa que tuvo un programa bellísimo que se llama las cosas más sencillas yo le pedí permiso a María la esposa la viuda para hacer un libro en homenaje a Aquiles que se llamara las casas no las cosas las casas más sencillas es un manual de construcción popular que yo quisiera que lo reeditaran en papel barato para regalarlo a todas las comunas hacer unos 50 millones de libros para que pertenezcan al pueblo porque ese libro está hecho para el pueblo bueno muchísimas gracias a Fruto Viva que nos estuvo acompañando en el stand de Alba Ciudad 96.3 FM ya volvemos con más un gran abrazo chau ¡Gracias! ¡Gracias!